Tras la paliza recibida por sus maridos, doña Elvira y doña Sol, hijas del Cid, se curaron la una a la otra y llegaron a un camino para buscar un poco de ayuda. A lo lejos, veron un lago con el agua muy brillante, pero no le dieron mucha importancia. Al llegar al lago, como todavía no tenían las heridas totalmente curadas, se metieron para la base, pero al salir tenían el cuerpo totalmente sano y sin ningún rasguño. Esto era en parte bueno y en parte malo, porque ellas querían denunciar lo sucedido, pero sin pruebas no podían. Al llegar al palacio, doña Elvira y doña Sol se lo contaron todo a su padre, pero el Cid no las creyó. Jimena, su madre y la mujer del Cid, sí las creyó y las acompañó a buscar algún campesino que sirviese de testigo. A lo lejos, se escuchó a un hombre gritar, doña Jimena, doña Jimena. Jimena se giró y el campesino le enseñó el cinturón que se le había caído a uno de los maridos de las hermanas. Ese cinturón estaba lleno de sangre de doña Sol y al llevarlo al palacio, el Cid creyó a sus hijas y a su mujer y fue en busca de los maridos para meterlos a la cárcel.